¡Escuchá! ¡Que flote la comisa! Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira Pero pasas el mentir y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira Pero pasas el mentir y siento que muero Y te digo como Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que quería Nunca me lo trago Que te mentiría ¡Vamos! 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 ¡El lujo! ¡Lujo! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Estaba llena de flores y de alegrías Que encontraste a ti Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decía Como a mí me decía ¡Viva! Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago La gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero ¡Viva! Y te digo ¡Arriba! Que te mentiría Si te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Porque no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres de lo que quería ¡Arriba! 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 Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no existan unos otros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que quería No eres solo que quería ¡Vamos! Muchas gracias, Ana Bé ¡A vos de la corra, Bocho! ¡Fuerte el aplauso! ¡Para un amigo y crácula! ¡Lugla! ¡Lugla! ¡Vamos! 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 Chacarera de las de antes Y adentro Y adentro Dos, 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 dos Chacarera Y adentro Y adentro Y adentro Y adentro Se va, se va, se va, se va Arranca, tierra, querida Te dejo mi chacarera Vinita a llamar con cacho y a quien se va, se va, se va afuera Primera lugar Música Se acaban Y adentro Música Se acaban Se acaban Música 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 Quiero que tu sepas que yo te quiero Quiero que tu sepas cuanto te amo Quiero ser la luz que le dará brillo a tu corazón Quiero que tu sepas cuanto te extraño Quiero que tu sepas que sin ti muero Quiero recorrer Quiero recorrer Quiero recorrer A tu lado vida Este cielo azul Amor Llegaste hasta mi puerta Trayendo sueños Trayendo sueños entre tus alas Amor me diste tu cariño Yo te di el corazón Mi vida te entregué Y entre nosotros dos Nació este amor Nació este amor Uooo 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 Quiero que tú sepas que yo te quiero, quiero que tú sepas cuánto te amo Quiero acariciar tu cuerpo de niña hasta la eternidad Quiero que tú sepas cuánto te extraño, quiero que tú sepas que sin ti muero Quiero despertar, besando tus labios y volverte a amar Amor llegaste hasta mi puerta, trayendo sueños entre tus alas Amor me diste tu cariño, yo te di el corazón, mi vida te entregué Y entre nosotros dos, nació este amor Oh, oh, oh Salsa Amor llegaste hasta mi puerta, trayendo sueños entre tus alas Amor me diste tu cariño, yo te di el corazón, mi vida te entregué Y entre nosotros dos, nació este amor